Amigos de Contacto Deportivo, nos encontramos nuevamente de Picnic y esta vez vamos a platicar con un personaje con una trayectoria muy importante en el fútbol y me refiero a Toño Iriar. Pues ya estamos listísimos para platicar, Toño, orgullosamente poblano, ¿no? Gracias, sí, orgullosamente poblano. Toño, ¿cómo te acercas al fútbol? Empiezo, yo antes nadaba, bueno de hecho fui seleccionado de México de natación, hasta que a los 13 años ya no quería nadar y quería estudiar fútbol. ¿Sabías que ibas a ser portero? Siempre, desde chico me gustó la portería, me gustó aventarme, me gustó arrastrarme, me gustó ser diferente a los demás. ¿Y en qué momento decides dedicarte a esto de manera profesional? Pasó a ser aproximadamente a los 15 años, fue cuando yo fui a hacer pruebas a Fuerzas Básicas de Puebla, me quedé. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Cómo se lo dijiste a tu familia? Mucha felicidad, de mi parte mi mamá no lo tomó tan bien porque no quería que yo dejara la escuela. ¿Y hoy qué te dice? Partido a partido siempre está atenta, siempre me marca antes del partido, después del partido toda mi familia se lo agradezco mucho que siempre están al pendiente de mí. ¿Cómo es esta vida con el tema de los viajes, las concentraciones, cómo es este tema con la familia? Es complicado, es muy difícil porque pierdes, bueno pierdes cumpleaños, primeras comuniones, bautizos de la familia, no ves a la familia, pero soy feliz, lo que me hace feliz es lo que me llena. ¿Entonces te quedas en Puebla? Sí, me quedo en Puebla, en Puebla llego a, hago todo el proceso, de ahí me mandan a Lobos Guap, llego a segunda división, quedamos campeones, tenemos el ascenso y es el equipo que ahorita está en primera división, en liga de ascenso. Y te vas a jugar a Uruguay en primera división, además te va muy bien, ¿cómo se da esa experiencia? Con un amigo, con un amigo que jugó conmigo en Lobos, un uruguayo, platicando, le dije que yo quería salir, que quería tener más oportunidades, mayor experiencia y me dice, bueno, pues si quieres ven acá, puedes venir a Puebla. ¿Y cómo te va ya? Porque eres titular, ¿no? Complicado porque fui el primer mexicano en jugar en Uruguay en primera división, portero, que en Uruguay es un país exportador de porteros, tiene los mejores porteros del mundo. Y era complicado porque yo llegué a competir con ellos y gracias a Dios me fue muy bien. ¿Y llegas a jugar a Europa? ¿Cómo te fue allá? Muy bien, tuve una excelente temporada en Europa. ¿A qué parte de Europa te oficiaste? A Malta, en Italia. ¿El comunicarte, la comida? Fíjate que también tuve la oportunidad de jugar en MLS con Chivas USA y ahí aprendí el inglés. Entonces es una maravilla porque en Malta me comunicaba en inglés. ¿Y también aprendiste italiano? Italiano, aprendí también italiano. Maltés un poco, ese sí es muy complicado. ¿Cómo es Maltés? ¿Qué aprendiste a decir en Maltés? Qué finqui, ¿cómo estás? Es que es una mezcla entre 12 palabras, como están en el Mediterráneo y es un punto estratégico, fueron muchos invadidos, entonces tienen mucho de todas las culturas. ¿Y la comida? Pastas, lo que más me sorprende es que todo era como muy artesanal, desde la pasta de cero, en la harina, con agua y todo. Y además tuviste la experiencia de jugar fútbol de playa y también fuiste a un Mundial. Las eliminatorias para la calificación mundial fueron en Puerto Vallarta. Yo llegué un martes en la mañana, entrené martes en la tarde y el miércoles eran las eliminatorias y yo no tenía ni idea. ¿Y qué tal el contacto con la arena? Yo veía que todos mis compañeros traían cinta en el empeine, yo pues ok, yo entrené y me llené de ampollas los pies. ¿Qué representa un Mundial? La mayor experiencia es representar a tu país, cantar el himno nacional en otro país, viendo tu bandera. ¿Cómo eres cuando no estás en la cancha? ¿Qué haces? Yo creo que es muy aburrido, casi la mayoría del tiempo estoy en mi casa. Toño, y si la vida no te hubiera llevado por este camino del fútbol, ¿qué hubiera sido? A mí me hubiera gustado ser político, no sé, de hecho yo quería estudiar ciencias políticas. ¿Ah sí? Y no podemos irnos sin antes platicar o que nos platiques del reconocimiento que te hicieron el año pasado, ¿no? Sí, el ayuntamiento de Puebla me dio el reconocimiento a Poblano Distinguido por la trayectoria que he tenido en cuanto a lo deportivo. Muchas gracias por compartir este pique. No, gracias a ustedes por la entrevista, por ver otro lado que a lo mejor la gente no se imagina, ¿no? Desde el Jardín Universitario, en la Cámara, Julio Ramos. Para Contacto Deportivo, Pris Muñoz.